Esta fue tu primera frase. Pero en estos escalones siempre hay más y más tensión, empieza como con un acorde en un simple y regresa también. Muestra más esa tensión. Entonces, para mostrar esa tensión tienes que empezar menos para poder dar más. Porque si empiezas... Luego, ¿qué haces? Muestra... Y esa la dividiría, por ejemplo, el de debajo. Pero no lo hagas haciendo una sendo. Creo que es más fácil si no haces... Creo que como es un bajo es mucho más lógico. Es como en gravedad, ¿no? Sí, así es. No sé si puedes hacer... Tal vez no ligues estas dos. Entonces siempre muestras la más baja y la más alta. No sé, haz como quieras, pero que cada vez el bajo sea abajo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!